El colegio médico veterinario hizo un llamado a mantener la calma ante la viruela del mono que ha sido alertado en países de Europa y también de América del Norte. El organismo advirtió que el virus aún no está en Chile, pero que es necesario observarlo de cerca. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto con Víctor Neira, vocero del colegio médico veterinario, para poder profundizar acerca de la viruela del mono. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por conversar con CNN Chile. Hola, buenos días. Víctor, bueno, iniciemos. ¿Qué es finalmente la viruela del mono? Ya el nombre genera bastante expectación, dudas, pero ¿ante qué estamos enfrentados? ¿Qué es lo que está pasando con la viruela del mono? Bueno, lo primero es mencionar la viruela, que es una enfermedad que afectó al ser humano durante mucho tiempo y que se erradicó de la humanidad en los años 80 gracias a las vacunas. Una vez que se erradica esta infección, aparecen algunos casos de una enfermedad similar a la viruela, que en el fondo es una enfermedad que causa vesículas y máculas en la piel de las personas y se determinó que su origen era del mono. Entonces, de esa manera se le denominó viruela del mono y que hasta la fecha se conoce que es una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite usualmente desde los monos a las personas. Y en ese sentido hemos visto información durante los últimos días que podría ser una transmisión comunitaria también. ¿Cómo se contagia esto y a qué se debe este aumento de casos en Europa y también en países de América del Norte? Sí, la verdad es que, como dije al principio, siempre las principales transmisiones eran del mono. Sí, ahí tenemos un problema con la comunicación, pero volvió ahí Víctor Neira y nos estaba contando, por supuesto, acerca de este aumento de la transmisión de esta enfermedad en algunos países de Europa. Sí, perdón, es que lo que comentaba es que también se ha observado actualmente que hay transmisión entre personas y eso ha generado estas transmisiones comunitarias que se han observado en Europa. La transmisión en general de la viruela y la viruela del mono puede ser por contacto directo entre personas, donde el virus puede ser transmitido por aerosoles, pero también podría ser transmitido por contacto directo entre mucosas. ¿Y cuáles son los síntomas que produce la viruela del mono a las personas que se ven contagiadas? Es similar a la viruela. Al principio ocurre un dolor de cabeza, dolor muscular, que finalmente empieza a aparecer picazón en la piel y posteriormente aparecen estas vesículas que se agrandan, muchas veces se rompen y generan cicatrices. ¿Y eso cuánto tiempo podría durar esta enfermedad, los efectos de esta enfermedad? Se describe que puede haber un periodo de incubación de hasta 17 días, luego la aparición de los primeros síntomas generales y finalmente cuatro días después las lesiones que pueden llegar a durar hasta 28 días en lo que se ha descrito. Y en ese sentido, ustedes como colegio médico veterinario llaman a la calma también, pero ¿cuál es la posibilidad, la probabilidad de que esta enfermedad llegue a nuestro país? Que es la pregunta que mucha gente se hace viendo las imágenes, viendo, revisando también las distintas noticias que han salido alrededor de la viruela del mono. Lo primero que hay que recordar es que esta enfermedad se reconoce por más de 60 años, está descrita hasta 60 años y a medida que ha ido pasando el tiempo ha habido brotes en África, en diferentes países. Y por ejemplo, el año 2003 hubo también un aumento de casos fuera de África y en el fondo es una enfermedad que tiene un potencial dañino para la salud humana, pero en general se describe como que es una enfermedad moderada. No es una enfermedad severa como quizás lo puede ser el SARS-CoV-2. Y en ese sentido, al ser una enfermedad moderada, igual debe conllevarnos, me imagino, algún tipo de gravedad en personas que tengan defensa más baja o que estén pasando por otro tipo de enfermedades, no sé, algo broncopulmonar o algún tema así, que esta viruela pudiese activar finalmente el desarrollo o el empeoramiento de otras enfermedades. Sí, se describe que hay como dos linajes virales de la viruela, una que se llama del oeste de África y otra del Congo. La menos problemática o la más moderada es la de África, la del oeste de África, y es justamente la que está afectando a los brotes de Europa. A la fecha prácticamente no se ha registrado mortalidad por esta variante, pero sí obviamente puede afectar a personas más inmunocomprometidas. Algo súper relevante también es que se ha demostrado que la vacuna antigua de la viruela, la que sirvió para la erradicación, genera una protección cruzada contra este virus de la viruela del mono. Es decir, es capaz de proteger contra esta variante. Por lo tanto, si bien se habla de que es una enfermedad emergente, por otro lado tenemos herramientas que podrían ayudarnos a prevenir en el caso de que esto se descontrolara un poco, es decir, si hubiese una mayor transmisión entre los seres humanos. Víctor, para finalizar, ¿tiene tratamiento esta enfermedad y cuál sería este tratamiento? Más que tratamiento, lo que corresponde es la prevención. Si es que hubiese un aumento de casos, debería optarse por el uso de vacunas. De hecho, hay una vacuna registrada en Estados Unidos de la viruela humana que está registrada para ser usada frente a esta infección de mono. También hay algunos antivirales que se han estudiado que podrían tener una... que podrían permitir la mejora de los pacientes, pero como tal enfermedad viral, la mejor solución es el uso preventivo de vacunas. Así es. Víctor Neira, vocero del Colegio Médico Veterinario, le agradecemos por conversar con Senor Estil y explicarnos también los alcances de esta nueva enfermedad que sale, al menos en las noticias, la viruela del mono. Que esté muy bien. Que esté muy bien.